¡Carlos! ¡Gabriel! Ay, 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 no me lastigues más el corazón Tengo, tengo, se pedía como un gato de mala intención No, 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 no Tengo, voy a ser como un juguete de tu diversión No me trates como un niño preparado más en dirección No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No, no digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no me entren Yo sé lo que sientes No digas que no No me digas adiós Que sentí ese fuego y esa pasión Que te sentías cuando me mirabas Que te sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí, esperando por ti Hasta que tomes tu decisión y vendas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Ni será prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós De tus labios no me entiendes Yo sé lo que sientes No digas que no No me digas adiós No, no No, no ¡Bravo!